Oh Jehová, Tú me has examinado y conocido, Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has excluñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi boca y he aquí, oh Jehová, Tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste Tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, aleluya, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de Tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de Tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás Tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí Tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará Tu mano y me acercerá Tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. aún las tinieblas no encubren de Ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas de la luz. Vamos a dejaros ahí, hermanos. Aleluya. La palabra. Hay gente sufriendo, las bestias del campo, se escuchan aullando. La luz de no llena, los hombres corriendo, las bestias del campo, se escuchan aullando. La gente pregunta, llorando y angustia. Está sucediendo, el mundo se asusta. Mi Cristo ha venido. El rato ha llegado, Señor, Jesús se ha llevado a su pueblo amado. ¿Cómo va a quedar esta tierra? ¿Cómo va a quedar esta tierra? ¿Cómo va a quedar esta tierra? La gracia es el sabor de la tierra. Es la sal de la tierra.